Esta noche tuvo que ser evacuado de nueva cuenta el Time Warner Center, donde están las oficinas de la cadena CNN en Nueva York. La policía de Nueva York emitió la alerta debido a un paquete sospechoso, aunque después de media hora confirmó que no había peligro. Las oficinas de CNN fueron uno de los sitios a los que ayer llegó, se informó que había llegado un paquete con material explosivo. Anoche las autoridades interceptaron otro paquete que habría sido enviado, que fue enviado al actor Robert De Niro, además de los que ya le habían mandado a Barack Obama y a Hillary Clinton. Trump, Donald Trump, culpó de nueva cuenta a los medios por la tensión política. En Twitter escribió, una gran parte del enojo que vemos es causado por el falso reporte de los medios tradicionales, a los que me refiero como fake news. Se ha vuelto algo tan malo que ha superado cualquier descripción. Los medios tradicionales deben cambiar rápido su comportamiento, eso dice Donald Trump.